Los hechos se registraron este miércoles cerca de las 6 de la mañana en la vereda Alto Suárez del municipio de Guadalupe, en donde un hombre de aproximadamente 74 años al parecer se quitó la vida con un arma de fuego. El levantamiento del cadáver lo realizó el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía del municipio de Oiva. Las autoridades investigan las causas de este lamentable hecho. Según pasiones de la familia, el señor tiene problemas de salud, tiene problemas en el corazón, en la espalda, cintura, múltiples ataques o enfermedades. A través de los testimonios de familiares y testigos del hallazgo del cuerpo se busca esclarecer lo ocurrido.